Grabando aceptar un regalo que no te gusta. ¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y este es mi canal de Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Quiero mencionarle a usted algunos puntos que nos hacen falta para cuando recibimos un regalo que no nos gusta. Hay que tener estilo para recibirlo y agradecerlo, porque de todos modos ya nos lo están dando y no es válido rechazarlo o poner una cara de disgusto ante ese regalo que evidentemente no es de nuestra complacencia. Le pueden regalar ropa inferior o un suéter que no le gusta o un libro de filosofía que a usted no le interesa. ¿Qué va a usted hacer? Punto 1. Agradezca cualquier regalo que le den. No importa si le guste o no. Si ya lo tiene, tampoco diga que ya lo tiene. Simplemente diga muchísimas gracias. Punto 2. No finge estar muy entusiasmado por un regalo que no quiere. Agradecer es suficiente si lo hace sonriendo con los ojos y correspondiendo con un apretón de manos o un abrazo. O mejor todavía, una nota de agradecimiento. Si inventa por qué le gusta el regalo, puede sonar muy fingido y el efecto puede ser el contrario al que se busca. Punto 3. No pregunte dónde compró el regalo, ni cuánto costó. Esto hará pensar a la persona que no le gustó el regalo y que usted busca cómo cambiarlo o, peor aún, venderlo. Punto 4. No digas no debiste molestarte. Además de ser una fórmula común y trillada, el regalo ya está hecho. Agradece el detalle más bien y comunica que sinceramente te sientes muy halagado porque alguien se ha tomado la molestia y el tiempo de pensar en ti. Punto 5. Si le gusta el regalo, añada un comentario de por qué le gusta el regalo. Pero no lo haga tema de conversación, especialmente si alguien más en la habitación está por regalarle algo más. Porque qué tal si su regalo no le gusta tanto y lo detectan por el largo de los comentarios que hizo usted al primer regalo que le dieron. Punto 6. No compare los regalos. Tampoco hable de otros regalos que ha recibido en ese año o en años anteriores. Sea consciente de que diferentes familias tienen diferentes presupuestos. Sea consciente de todo ello. Siempre agradezca un regalo. Siempre agradezcanlo sinceramente, aunque no le guste. ¿Por qué? Porque pensaron en usted, se acordaron de usted y decidieron halagarlo de alguna manera. Tómenlo en cuenta porque es de caballeros y usted es un caballero dado que usted es un visitante de estilocracia. Usted es un caballero y tiene que agradecerlo de la manera adecuada, de la manera más sincera, con un apretón de manos o con un abrazo firme y sincero. Eso es todo por hoy amigos. Muchísimas gracias por su atención. Y les recuerdo darle like a mi video, suscribirse a mi canal y tocar la campanita para saber que hay un video más en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.